y las polémicas en la última edición del torneo de promoción y reservas dos mil 24 no tienen cuando acabar en el vídeo anterior les informamos de cómo el equipo de alianza lima pretendía elevar una queja ante la federación peruana por el ingreso de la barra de universitario deportes a su partido en campo mar sin embargo los reclamos no acabarían aquí ya que como se los avisamos también en la tarde la final estaría envuelta en polémica ya que el otro finalista el melgar de equipa no estaría contento con la decisión de la federación de realizar la final de esta competición en la ciudad de lima y no en una sede neutral por lo que entre semana tanto el técnico del primer equipo marco valencia y el administrador del club mistiano ricardo betochi consideran que estará una medida injusta incluso estaban pensando en no presentarse en este partido así que la federación no cambia el lugar de este duelo definitivo y esto último se pudo confirmar o el técnico el equipo reservas de melgar josé guevara y el presidente deportivo que en pacheco en el último partido el profesor marco señaló que su postura era no jugar la final porque si va a jugar en lima y coincido no es una sede neutral ya habiéndolo conversado y accediendo a la final cuál es la postura del comando técnico la postura del comando técnico es la misma que piensa el profesor marco el año pasado que nos tocó ir a guacho si no me equivoco fue la semifinal allá que nos tocó con alianza el campo fue un desastre tenía el campo pintado con pintura lo habían hecho los camerinos no habían agua estaba todo tirado y nosotros en ese torneo que nos tocó viajar habían distintas sedes que estaban mejor operativas que el lugar que nos tocó jugar la semifinal de otra manera eso no tiene nada que ver con el resultado pero tienes que darte cuenta que si nosotros viajamos al cusco y nos viven bien en un campo y después tenemos que ir a guacho jugando a semifinal y no hay agua el campo es un desastre habían huecos es pintado y nosotros que de otra manera hacer nos tocó jugar acá en la unza en varias oportunidades definitivamente no es lo justo no creo yo que que bueno nosotros el comando técnico compartimos lo mismo con el profe marco y siempre vamos a respaldar lo que diga el profe ahora en la sede me parece que se ha confirmado todavía no se ha confirmado hasta donde se sigue el documento donde dice que tocaría envidia salvador no entonces personalmente y creo que también el comando técnico piensa que no es justo no es justo esto pero bueno ya veremos que es lo que sucede igual nosotros si nos toca jugar a final vamos a hacer siempre la mejor manera por las bases y por el proceso que usted habla también de melgar algunos chicos del primer equipo llámese cáceres ms kenji podrían disputar legalmente la final en melgar se ha considerado esa opción o con el plantel base que afrontó la campaña se va a disfrutar definitivamente todos son parte es una es algo que como comando técnico lo conversará en su momento no pero o sea hoy en día cualquier chico que esté dentro pertenece al club está preparado para jugar cualquier partido y es eso básicamente información de la final del torneo de promoción de reservas la federación peruana de fútbol envió una carta a melgar ratificando que la final ante universitario será en lima la postura actual del club arequipeño es no jugar si se mantiene la sede ya que no la considera neutral la directiva arequipeña se reunirá con el área legal para tomar una decisión final pero vayamos por partes empecemos diciendo que esta decisión de no jugar la final podría perjudicar al mismo equipo arequipeña ya que tiene un plantel competitivo como para hacerle partido a quien sea incluso jugándole a este universitario en lima ya que los jugadores rojinegros como juan aike y ancarlo garcía carlos aguinaga bruno en portugal son futbolistas que ya debutaron en primera división y saben lo que es jugar en el máximo nivel incluso este equipo podría reforzarse con integrantes del equipo profesional como matías laso que ni cabrera o jeff son cáceres ya que el reglamento se lo permite así como yo dice lee reforzó la u durante su encuentro de vuelta contra el sport huancayo y luego en la ida en matute la cosa es que melgar bien puede llevarse el título de este torneo de reservas que he hecho se de paso da acceso al campeón a la copa libertadores sub 20 del próximo año pero entendemos su malestar en contra esta federación que siempre ha hecho todo lo posible para que nadie esté contento con sus decisiones porque particularmente pienso debería jugarse una ciudad neutral como trujillo o incluso ica que está entre lima y arequipa pero también hay que contar el reglamento del torneo de reservas decía claramente que la final se jugaría en la ciudad de lima o en una sede neutral la misma que será determinada por la misma liga de fútbol profesional porque si melgar o cualquier otro club de provincia hubiera reclamado desde el inicio del año cuando se presentaron estas bases del torneo reservas esto tal vez se hubiera evitado porque en el reglamento no dice que sólo se debe jugar una sede neutral sino que literalmente dice que se jugaría en lima o en una central por eso es que siempre acarrizar las letras chiquitas cuando se firma lo que sea o le dicen chicheño a esta federación mafiosa el team porque en el momento menos pensado te roba la cartera sino que lo diga el comerciante jiquitos que le robaron en la ascenso a primera división la semana pasada a manos del equipo de lozano el juan pueblo segundo revendedores quedaron en penales el equipo loretán y si en este domingo se realizó la final en el estadio iván elías moreno donde los de chongoyape perdieron a manos de la alianza unerce guánuco por la mínima inferencia esto le importa poco y nada revendedor mayor ya se salió con la suya de meter a su equipo en la liga 1 y esto lo decimos porque lozano ni siquiera fue entregar la copa de la liga 2 al equipo guanuqueño cuando el año pasado viajó hasta cuterbo para entrar a la copa al campeón el comerciantes unidos pero ahora sabía perfectamente que recibir el repudio y la chiflada de toda la sociedad política peruana y por eso evitó salir a cámara ojalá que pronto la justicia peruana cumpla con su labor y nos exirpe al peor dirigente en historia del fútbol peruano no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao si te gustó el vídeo chao